Bienvenidos a otro video más, no olviden suscribirse a Gusen22 y apoyarme a mí también en Chismecito Channel. Bueno, ahora le tocó el turno a Andrés con la canción Vente Pa' Acá. Y bueno, la crítica no fue así como que tan buena, ya les voy a contar. Lolita Cortés le dijo que sí o sí necesita aprender a bailar, que se ve muy torpe, que cantó bonito y ya, pero no se compara con Ricky Martin. Horacio Villalobos le comentó que si quería ser sexy, que lo fuera, que no tratara de serlo. Le dijo que sí tenía voz, pero pues hasta ahí, o sea que muy bien hecho y ya. Ana Bárbara también dio una crítica muy aburridita, porque dijo que bueno, sí, ok, te reconozco que tienes voz, cantaste muy bonito, pero ese tipo de canciones, dice Ana Bárbara, como que no le quedan muy bien y quiere verlo cantando una balada. Arturo López Gavito le cuestiona si le cuesta trabajo bailar o simplemente fueron los nervios. Dice que tiene que trabajar mucho en esa barrera del baile porque sí cantó bien, pero aparte de todo necesita mover ese cuerpo para acompañar sus canciones. Y ahí en más, pues nada más bien. Gracias por participar. Recuerda suscribirte a mi canal Chismecito Channel y obviamente apoyar a Gusen22. Nos vemos al rato.